Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Yorina y aquí estamos para otra reacción de Jujutsu Kaisen, la temporada número 2, capítulo número 43 según Crunchyroll. Ya no vi, no vi que el capítulo es de la temporada 2, pero 43 que se titula El Bien y el Mal Parte 2. El capítulo anterior estuvo potente, potente, y yo más encima di ese mensaje de que había tenido un mal día, que quería despejarme, buscaba despejarme, pero no de esa manera, no de esa manera. No debía haber dicho nada. Yo con mi discurso inicial maté a la Nami, yo lo maté. Bueno, el capítulo estuvo buenísimo, de mis favoritos hasta ahora, a pesar de que haya matado a la Nami, que me impactó, y más encima es recién la segunda temporada, o sea, matar a un personaje como una Nami tan pronto tenía mucho potencial para el futuro, y lo matan así. Ya, ya está. Y por otra parte, ahora el mágito dividido está enfrentándose, por un lado con Itadori, y por otro, contra Novara. Se encontró a Novara y dijo que le iba a tirar el cuerpo de Novara a Itadori. Y eso, a ver, lo dudo, lo dudo, pero si mató a Nanami, si el creador mató a Nanami, es que ya puede pasar cualquier cosa. Lo dudo, lo dudo, ojalá que no, pero ya me espero cualquier cosa. La verdad, me prefiero no decir nada, porque de verdad que cualquier cosa puede pasar. O sea, es que, es la temporada 2, gente, es la temporada 2. Una temporada, una película y temporada 2, y ya están matando personajes muy importantes. O sea, en otros animes, esto ocurre, que matan personajes importantes, pero es como una vez que la trama ya lleva tiempo, ya llevan muchos capítulos, pero aquí es... ¡Masacre! ¡Masacre! Tanto de los malos como de los buenos, todos. Bueno, ahora sí, vamos para allá. 43, el bien y el mal, parte 2. Amigos, antes de empezar la reacción, estoy grabando esto luego de terminar el vídeo. Buenísimo, buenísimo capítulo. Pero te invito a suscribirte, no suelo pedir mucho esto. Bueno, en modo automático lo pido a finalizar mi vídeo, pero nunca lo pido antes de empezar la reacción. Ahora es una excepción, te pido que te suscribas, porque estoy intentando llegar a los 25.000 suscriptores. Así que, si te gusta mi contenido, si ves mi vídeo seguido, te invito a apoyarme, eso me serviría un montón. Y tengo la meta ahora de llegar a los 25.000 suscriptores antes de finalizar este año. Así que bueno, muchas gracias si ya estás suscrito, un abrazo grande. Los dejo con el vídeo. Vamos para allá. Vamos para allá. Ah, ¿quién le habló? Toda la razón. Me gusta el sonido de los zapatos. Alargaron más la escena de lo que me esperaban. Así se ve de diferente cuando entra. Así de distinto se ve. ¿De una? ¿De una? ¿Quién? No, es que cualquier humano es suficiente para... ¡Ay! Lo golpea con ellos. Ya, eran. No, 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 no. ¡No! ¡No! Están peleando en paralelo, ¿no? Es segunda vez que Hidadori y Novará están peleando como contra dos enemigos casi en paralelo. Ojo como la ataca. Ay, que no la toque, que no la toque. Y lleva la cuenta, lo que le dijo Hidadori. No, 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 no. ¿Y qué quiere decir que es una copia? Vale, vale, vale. Es bueno para Novará. Esto es bueno para Novará. Y no le va a decir nada, obviamente. Pero... Dale. Dale. Dale, dale, dale. Las manos. A ver. Oh, ¿provocó algo en ese? ¿Provocó algo en ese? ¿Atacó el alma? Oh, miren su cara. ¡Miren su cara! Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. ¿Recubrió? Dale, dale, dale. 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 Oh, miren. Oh. Y Hidadori le está dando con todo, aprovechando, ¿eh? Dale. Oh. Dale. Oh. Y lo sabe, lo sabe. Animal Action God. Oh. No está solo, mi hombre, mi niño. Dale. Dale. Pero. No, va a caerle la trampa. Va a caer en la rampa Algo Algo trama Va a intercambiar el cuerpo Con el original Y luego va a dejar que lo toque A ver ¡Ay! Uno de esos, el original Ya, yo sabía Yo sabía No Ojo Ojo no, Vara, por favor, no ¡Susakus, Moika! Esto es malo, esto es malo, esto es malo Esto es malo, si se toca no Vara, no Vara se va a dejar tocar Pero eso no es extraño No 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 ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas gracias! Eso es verdad, confirmo Me cae bien ella Eso se hace Oh, eso lo dice ¿Qué? ¿Cómo? Había una historia de ella, ¿no? Sí, había una historia de ella Sí, 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 sí Más delicada Sí, me acuerdo, me acuerdo de la historia No, 100% creo que me acuerdo Sí, 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 sí... ¿Cómo llorando ahora? Nos están contando como desde otra perspectiva lo que pasó, ¿eh? Oh... ¿Cómo quedaste? Cine, cine, cine. Cine, 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 cine. Cine, 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 cine. Cine, 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 cine. Cine, cine, cine. 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 Cine. Cine, cine. 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 No me digas que de nuevo va a ser el... Cumplió. Le llevó el cadáver de la amiga Aitadori. Kugisaki. Vale, como que ahora... Como que ahora está surgiendo cierto nudo en la garganta, ¿eh? Como que no lo asimilaba. No sé si les pasa, pero... Cuando me pongo a pensar en Novará ahora, como que me hace nudo en la garganta. Mejor no pienso nada. Novará. 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 Tendré. ¿Parte 3? A ver, a ver, a ver. Siempre Bueno, en estos dos capítulos que hemos tenido Que se llaman el bien y el mal En todos los capítulos que hemos tenido Que se llaman el bien y el mal O lo correcto y lo incorrecto Parte 1, parte 2 En cada capítulo ha muerto un personaje En cada capítulo ha muerto un personaje No me digan que en la parte 3 también va a morir Otro mal No me sigan haciendo esto Por favor A ver Otra cosa, yo sé que en la reacción anterior Dije que si no ahora muere lo voy a dejar de ver Obviamente no lo voy a dejar de ver Pero es que una mierda Yuyutsu Kaisen me está destrozando el corazón Yuyutsu Kaisen El arco de Shibuya me está destrozando el corazón Bueno Si algo tengo que decir Díganle a todos que no estuvo tan mal Díganle a todos que este capítulo No estuvo tan mal Bueno amigos Espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte Dejar un comentario y un like Yo soy Yorino Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!